Apreciadas maestras y maestros, directoras y directores, estimadas supervisoras y supervisores, es un gran honor para mí poderme dirigir por primera vez a ustedes, pilares de nuestro sistema educativo, como Secretario de Educación Pública del gobierno de la primera presidenta en la historia de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. El pasado 1 de octubre, nuestra presidenta le comunicó al pueblo de México sus 100 compromisos que cumplirá en su gobierno. Entre ellos, ocupan un lugar destacado los relativos a la educación. Ella tiene un origen en la academia, fue docente universitaria, investigadora y es doctora en ciencias. Por eso, tiene una gran prioridad en su gobierno, la educación. Entre los principales compromisos se encuentran el continuar con el modelo de la nueva escuela mexicana, que será piedra angular para impulsar el humanismo mexicano y así consolidar la República Democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable a la que aspira el pueblo de México. Vamos a tener siempre un trato sensible, cercanía con las escuelas y sus comunidades para apoyarles y acompañarles en las determinaciones pedagógicas que sean de su competencia, porque esa fue la promesa inicial de este gobierno, menos escritorio y más territorio. Estamos trabajando, como lo prometió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, para establecer un nuevo sistema de contratación y promoción de maestros y maestras, para garantizar plena transparencia y el respeto a sus derechos laborales. Una de las propuestas, también de nuestra presidenta, es que las primarias vayan extendiendo sus horarios para incluir deportes y artes para una formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. La recuperación de la memoria histórica será una estrategia fundamental para darle sentido, fortaleza y valores a nuestra identidad. Una de las metas del gobierno de la República es que las escuelas se conviertan en espacios para la promoción de la salud y la prevención de las adicciones. Como saben, el pasado 30 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación, dentro de todo el sistema educativo nacional, alineamientos a los que daremos puntual seguimiento. Continuaremos con los programas del bienestar iniciados en el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como las becas universales en media superior, las becas Benito Juárez, y vamos a seguir llegando a todos los planteles de primarias con la Escuela Es Nuestra. Nuestra presidenta ha propuesto que todas y todos los estudiantes en el nivel de educación básica tengan una beca. Más de 20 millones de niños y niñas adolescentes se van a beneficiar con esta beca. La beca Rita Cetina lleva el nombre de una maestra y poeta yucateca. Quiero agradecerles a todos los maestros, maestras y directores que han facilitado que los servidores de educación estén haciendo ya las asambleas en las secundarias públicas. En el 2025, más de 5 millones de jóvenes van a recibir esta beca a partir de enero, cuando las familias reciban sus tarjetas y empiecen a recibir estos apoyos. Todo ello refrende el compromiso del Gobierno de México y de la Secretaría de Educación Pública por garantizar el derecho humano a la educación. Estamos convencidos de que una educación gratuita, laica, centrada en la dignidad y los derechos humanos, que sea además democrática, científica, que desarrolle todas las facultades del ser humano y que esté vinculada a la comunidad, es la base para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Para lograr este objetivo, ustedes son nuestros grandes aliados y merecen todo el reconocimiento por la labor que hacen en favor de la educación. Precisamente por eso, estamos comprometidos con la revalorización del Magisterio y esto implica apuntalar la centralidad de su trabajo pedagógico. Vamos a cuidar y proteger el tiempo que dedican las maestras y los maestros a la enseñanza para que no se destine a tareas administrativas. Contarán con un currículo integrado que brinde oportunidades para conectar contenidos de diferentes disciplinas, en lugar de tener programas de estudios saturados y fragmentados que ponen a los maestros en la disyuntiva de elegir entre seguir el programa o seguir a sus estudiantes. Reconocemos los saberes, experiencias y conocimientos docentes. Sabemos que ningún currículo se aborda en el aula de la manera en que lo pensaron los diseñadores, sino que siempre las maestras y maestros reconfiguran los programas de estudio desde sus conocimientos y desde los territorios en los que ejercen su profesión y al hacerlo, lo dotan de sentido para sus estudiantes, que son el centro de la educación. Todos estos elementos están presentes en el Plan de Estudio 2022, la autonomía profesional, la integración curricular, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de aprendizaje y el derecho humano a la educación. Además, seguiremos fortaleciendo los procesos de apropiación del Plan de Estudios. En este proceso, el Consejo Técnico Escolar tiene un lugar preponderante, pues impacta en la vida de todas las escuelas, en el quehacer de supervisores, directivos, docentes y en la vida de estudiantes y familias. La organización de las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar de este ciclo 2024-2025 propone una dinámica de trabajo en la que los colectivos docentes determinen la temática a abordar y la estrategia para hacerlo en la mitad de las sesiones. Al elegir el tema que se tratará, se espera que los colectivos docentes profundicen en aquellos que son de su interés o en los que atiendan a sus necesidades específicas y, como consecuencia de esto, se involucren de manera más activa en el diálogo, el intercambio pedagógico y aprendan entre pares. Esta propuesta confía en la responsabilidad y el compromiso por aprender de todas y todos los integrantes del colectivo docente para que el diálogo sea fundamentado. Adicionalmente, es necesario que las autoridades educativas y el personal con funciones de supervisión asuman que las maestras y maestros cuentan con autonomía para organizar este espacio de reflexión pedagógica. Avancemos de manera comprometida y coordinada para hacer del Consejo Técnico Escolar una comunidad de aprendizaje en donde prevalece el diálogo, se comparten experiencias, se reflexiona sobre la práctica, se toman acuerdos para garantizar el aprendizaje y la formación integral de niñas, niños y adolescentes. Les deseo una fructífera segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Educación para la transformación. Muchas gracias.